...tan asoleada. Felices arreglos florales. La cinta adhesiva se inventó en 1925 para hacer trabajos de pintura. Con el tiempo, se inventó la cinta transparente, diseñada para sellar los envoltorios de celofán de la industria alimenticia. Y posteriormente se introduciría como objeto de uso habitual, sin el cual estaríamos perdidos. Estos rollos de un material plástico llamado polipropileno van camino de convertirse en cinta de embalaje. Los rollos entran en una máquina llamada desbobinadora. Los operarios colocan una tira de cinta adhesiva a lo largo del final de cada rollo. De esta forma, podrán conectar un rollo tras otro y crear un flujo ininterrumpido para la cadena de producción. Una vez que se desenrolla totalmente un rollo, su extremo se pega a la cinta encolada del principio del siguiente rollo. Cuando se ha desenrollado también ese rollo, se pega al principio del siguiente, y así sucesivamente. Un ajustador de tensión automático se asegura de que la máquina tira del plástico de forma uniforme para evitar desgarrones. La desbobinadora aplica también un disolvente a la superficie del material. Así se evita que el plástico se pegue mientras se desenrolla. Para transformar este plástico en cinta se encola a un lado con un adhesivo caliente conocido como hot melt o termo fusible que se fabrica con varios ingredientes. La goma sintética le confiere flexibilidad. Un protector de rayos ultravioleta impide que se seque y se descolore, mientras que un antioxidante impide el envejecimiento. La resina sintética hace que sea pegajoso, mientras que el aceite de pigmentación ofrece varias posibilidades de coloración, en este caso marrón. La mezcla hot melt se mete en un depósito precalentado que lo mantiene a 200 grados centígrados para evitar que se endurezca. El depósito bombea el adhesivo a una máquina a la que llaman el pegador. Se limpia el material sobrante, se extiende el plástico y se aplica el adhesivo. El rodillo de refrigeración lo endurece inmediatamente. Un sensor informático se asegura de que haya una capa uniforme de adhesivo. Si no es así, automáticamente envía una señal a la bomba para que ajuste la salida. A continuación, una rebobinadora enrolla la cinta en bobinas. Cuando se llena una bobina, una cuchilla corta la cinta para que pueda comenzar a enrollarse en la siguiente bobina. Con la cinta de una sola de estas bobinas, se podría cubrir el equivalente a 85 largos de campos de fútbol. Las bobinas pasan por una fila de cuchillas muy afiladas que dividen la cinta de metro y medio de anchura en varias tiras. La cinta de embalaje mide 48 milímetros de ancho, así que obtienen 31 tiras por bobina. Cada tira se enrolla sobre un soporte de cartón y se sella con una etiqueta. La longitud de cinta por rollo varía según las especificaciones de los clientes. Cuando la máquina expulsa la cinta acabada, entra el siguiente lote de soportes de cartón y el material acabado sale hacia el departamento de embalaje. No obstante, nada sale de la fábrica sin pasar por el control de calidad. Se comprueba un rollo al azar de cada bobina. Una de las pruebas consiste en desenrollar la cinta con el lado pegajoso hacia arriba, soltar una bola de acero inoxidable por una rampa y medir la distancia que rueda la bola antes de pegarse y pararse. Para superar la prueba, la bola tiene que quedar adherida dentro de una distancia determinada. La distancia de parada varía dependiendo del tipo de cinta adhesiva.